Y vamos también a ver la despedida que le da el equipo de los Tigres a Francisco Mesa. Para muchos, uno de los hombres históricos para el equipo del Tigres, por aquel gol famoso en la gran final, después vinieron algunas lesiones, no se pudo, pues no pudo estar al 100% de la realidad Francisco Mesa, y deja Tigres y regresa al fútbol de Colombia. Le dijeron, gracias Pacho, siempre te recordaremos por ese gol en la final, Reggio Montana, a mí la verdad no me cae tan bien, no me cae tan bien por ese gol, pero bueno, para muchos Tigres, no me cae bien, Francisco Mesa no me cae bien, Edu Vargas y no me cae bien Hugo González, son los tres en mi cabeza. ¿Cómo no? Ve nomás.